Es el Killa Yo, a ti te canta Yo Y entra Killa Dice con su nueva creación Es el Killa Yo, a ti te canta Yo Y entra Killa Dice con su nueva creación Originando, mira que la chica se va consumando Mueve tu cuerpo como dice el culato Tengo la batata pues yo tengo el mando Y dicen que ando matando pregonando Tírame una pista que tenga más mambo Esta es Killa Dice, se la hay casi improvisando Mira a todas las chicas se va consumando Para Mercy canta Dembow, pide Dembow Dale Dembow con el Killa campeón Dale Dembow y la dice salió DJ se regresa y la crema convirtió en web Como cantar mi girl a bailar Campeona cuando empieza, cuando empieza a modelar Como canté y si yo le bailé Si quieres en la noche te puedo conocer Me gusta como mueve tu body baby girl La figura de Shipper que me puede desmayar Si quieres cariño yo te las voy a dar Si quieres un pedido te lo voy a comprar Como todo Casanova te conquistaré Soy un chico low Con toda la mujer Don Juan Romulo ¿Dónde esta mi Juliette? Parada en tu balcón yo te canto en reggae y dice Ahora check it Sabe que la dice como siempre le mete No digo tonterías no proceden en mi mente Me gusta traerle la letra a la gente Para que lo baile y se ponga en ambiente Le canto a la lady, le gato a la señora Este es el hombre que te pone a la moda Al que no le guste pues que se joda Y te llegara la hora vuelo Es el killer yo represento con Ana Mueve tu cuerpo que yo se que te encanta Tu cadera mamita, tu linda cinturita Existe otra que me iguala en carima Tú eres championa, reina de corazones Con ese movimiento noquea a todo un hombre Me gustan los hombres que sean muy finos Sincero, cariño, romántico, así no Pues ahí viene el killer Murderer, es el lirical gangsta Murderer, pues yo vengo con la frota ya Murderer, ahora ponte a menear Pues ahí viene el killer Murderer, es el lirical gangsta Murderer, pues yo vengo con la frota ya Murderer, ahora ponte a menear Ale, Ana, girl, a cuando? Ana que te viene y ya canta lo que te viene improvisando Ana, de noche a de mañana El fin de semana, siempre con las damas Ana, clama, ama, no? Creo, ya no creo en los hombres Somos los legirosos, gozos, mafiosos, maliciosos Pues ahí viene el killer Murderer, es el lirical gangsta Murderer, pues yo vengo con la frota ya Murderer, ahora ponte a menear Pues ahí viene el killer Murderer, es el lirical gangsta Murderer, pues yo vengo con la frota ya Murderer, ahora ponte a menear Bueno Un saludo Una ciudad de ambos Después de dar un mes Per Cuando